Música Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Cocina Bohemia Para contactar con nosotros nuestro correo es cocina bohemia tv arroba gmail punto com Bueno señores, hoy vamos a hablar de este producto que tenemos aquí atrás No del atún, sino del pescado El pescado, como cocinero a mi, es el producto que más me gusta Lo podemos encontrar en molusco, marisco, pescado Y bueno, el programa va de hecho ¿Vamos al lío? Música Bueno, nos encontramos aquí en una pescadería muy conocida de este pueblo Que es la pescadería Usagre Vamos a conocer, yo ya lo conozco Es una de las personas que mejor conoce el pescado en este pueblo Y se llama José Buenos días Buenos días Vamos a ver lo que tenemos por aquí Pues como siempre tenemos una variedad de todo De todo lo que hay en las costas nuestras Y vivo, y vivo, ¿eh José? Sobre todo productos frescos Frescos de nuestra zona Es lo primordial y lo que nuestros clientes exigen Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Cuéntanos José Bueno, el molusco tenemos el mejillón Las chirlas, las almejas finas Y de pescado, pues, tanto para fritos como planchas, hornos Lo que la gente va demandando Bueno José, yo creo que tú traes Vas comprando según el mercado Según la temporada Y según la temporada Sobre todo las temporadas Y la especie que haya en ese momento En estas fechas, José ¿Qué podemos encontrar? Algo más común en estas fechas Pues ahora mismo lo principal Todo el mundo sabe que el pescado azul se va acabando El tema del atún se ha acabado ya El tema de la sardina está aguantando todavía Porque la temperatura lo permite Agua es calidad En el momento que la temperatura baje El pescado azul pierde todo su sabor La temperatura estamos hablando también del agua del mar En invierno, claro Una vez que enfríe el agua Hay pescados que ya no son de temporada Claro, el invierno, la primavera Es lo que demanda el producto Digamos, la grasa y el sabor que tiene Después, por ejemplo En marisco del norte Marisco de concha Es también el mejor momento Ahora mismo, bueno En el norte empieza a entrar frío Sí, sí, sí Empieza a estar marisco El bogabán, el buey, el centollo Todo el tema de concha También está perfecto Vamos, ahora mismo También hay que tener muy en cuenta Las paradas biológicas Porque hay que dejarlo al pescado Hay que dejarlo reproducirse Normalmente las paradas son de unos 40 días Claro, porque si estamos sacando pescado Constantemente del mar No le va a dar tiempo al pescado a criar Eso es, digamos, tener un seguro De que siempre va a haber ese pescado Claro, es que si sacamos, sacamos Y no dejamos que procreer Pues lógicamente se tiene que acabar Esto no es una fábrica Que se va sacando según haya demanda Bueno, José ¿Me vas contando para que nuestros espectadores Sepan un poco lo que tenéis aquí hoy? Hoy, pues, por ejemplo Empezando desde aquí, José, por ejemplo Para freír, pues, indudablemente El calamar, el calamar de potera Esto es el calamar autóctono de nuestra zona No es calamar descongelado A mí, el calamar No de pescado O el chipirón También es muy bueno No de pescado Yo sí tengo que decir Entre calamar, chipirón, pulpo Yo me quedo con el calamar El sabor dulce del calamar Totalmente Pero ese dulzor lo da El tipo de pesca Y la zona de captura Bueno, José Es lo más importante Una cosa Yo El calamar me di cuenta una noche Trabajando El calamar cuando lo saqué de la cámara Y tenía la luz apagada de la cocina Brillaba Tenía luces Tenía luces Eso es sinónimo de fresco Claro, aparte Es una de las cosas que tiene Para ocultarse De hecho Una vez que sale del agua El calamar es transparente totalmente Es cristal Se va poniendo blanco con el tiempo Va pasando los días Y se va poniendo un poco rosáceo Pero lo que es la piel No la carne Nunca la carne También está el chipirón Que es, digamos, el calamar pequeñito Diferencia en el aspecto de uno a otro Que esto arrastre Te das cuenta Que no están perfectos Cuando son pequeños Están más bajos Y esto es de potera Esto he cogido con el azul Vale Estos son Este es el bonito del sur Esto le llaman listado Por las rayas de uno Ahí va El pescado tiene una peculiaridad Que cada zona Le llaman un nombre A cada pescado Son túnidos Ahí va Es de la familia de los túnidos Pero en cada zona Claro Empezamos desde la caballa Hasta la tún Imagínate las variedades que hay La caballa La melba El alistado La albacora El bonito Pero el bonito natural El bonito real Es del norte Aquí no existe el bonito Tenemos gambas roceras ¿No? Digamos Sí, esto es gambas de Isla Cristina Que ha abierto el caladero Ahora Ahora se han pescado en Isla Cristina Se han empezando a pescar Había una parada Se ha pasado la parada Y ha empezado el día 1 de noviembre Entonces es una gambita pequeñita Pero sobre todo fresca Se ve el coral de la gamba Que es donde más se nota Cuando la gamba es fresca En el coral y en el cordón que lleva Esto es, digamos Que es el sabor de la gamba También que lo sepan los espectadores La gamba también cuando sale Le pasa lo mismo que el calamar La gamba no sale Totalmente transparente También depende mucho de la zona de captura Una gamba de aquí del Golfo de Cádiz Más calidad O de Marruecos Es más blanca Una gamba más al sur Mauritania, Senegal Es más roja No tiene nada que ver tampoco Con la gamba roja La gamba roja es otra cosa Vamos por aquí ¿Qué tenemos más por aquí, José? Pues como siempre el boquerón Que es el pescado estrella El boquerón En Marchena Y digamos en Andalucía Por el motivo de freír tanto En Andalucía Se fríe mucho el pescado ¿Qué es lo que pasa? El boquerón es el número 1 Venga, ¿cómo se queda? Digamos que el boquerón Es el pescado número 1 En España entera Si no tiene un buen boquerón La pescadería O boquerón Parece que no tiene nada Que eso es lo típico Si eso no puede faltar Eso tiene que tenerlo Y tiene que tenerlo bueno Claro Ahora, por ejemplo Está entrando también El salmonete En septiembre empieza La campaña de salmonete El salmonetito viene De la zona de Málaga Esto tiene un sabor Que es increíble El langostino Ya está aquí el langostino También de Isla Cristina Langostino tigre Supuestamente le dicen Claro ¿Ves el bigote? Una de las mejores diferencias Para verlo es Enseñales la cola 12 Que tenga el bigote Su cola azul Y el bigote largo No se parte el bigote Al ser fresco No se parte Cuando son congelados O descongelados El bigote lo pierde Porque es tan frágil Que al se ronca Ahí va Fresco es fresco Fresco El carabinero igualmente De Isla Eso está entrando Eso lleva días Un arroz Un arroz Un carabinero Es carabinero O también brillante Le dicen Brillante también Según la zona también Normalmente el carabinero Chorizo También le llaman En algunas zonas Se dice Se dice Que antes nadie lo quería No le gustaba a la gente Dice No, eso antiguamente No valía dinero Yo no lo he conocido Se ha vuelto lo más codiciado Yo no he conocido Que el carabinero O el marisco en sí O cualquier pescado Que desechen No haya valido nunca dinero Siempre ha valido dinero Siempre Yo llevo 25 años en esto Y siempre que he comprado Este producto Si esta calidad no tiene precios Claro Son El problema de esto es Que hay Muy poca producción Muy poca oferta Y mucha demanda El arroz con carabinero Por eso es de moda Digamos Por eso el precio Claro Depende mucho De la demanda que haya Boquerones se cogen Mucho más giro El precio es mucho más Asequible Aparte también De la captura De lo que haya también Que tenga buena cría Por ejemplo El boquerón se reproduce muy bien Y siempre tenemos boquerones Además el tamaño Lo alcanza rápidamente Digamos Claro, claro El boquerón Procrea varias veces al año No es como A otros pescados Que es una vez al año Son varias veces al año Entonces Esa ventaja la tenemos No podemos decir Bueno, ahora es el momento Del boquerón Porque la fecha Si te das cuenta Prácticamente fecha no hay ¿Por qué? Porque tiene tantas posturas El pescado Procrea tan rápido Tantas veces al año Que no necesite Tener una fecha fía Ahí va Si es verdad Si es verdad Que paran la pesca Por ejemplo En el Golfo de Cádiz Ahora para Ahora no va a faltar Lo que es un Cádiz En Marbaten Y la Cristina El pescado azul Corta ¿Para qué? Para dejarlo descansar Para dejarlo descansar José, ¿qué tenemos por aquí también? ¿Nos cuentas? El lenguado Pescado blanco Ideal para la plancha El lenguado Por grosor Y jugosidad Es muy jugosa la carne Tiene un También Un pescado plano Como le llaman Digamos que La cedilla La cedilla Que la cedilla No tiene nada que ver No tiene nada que ver Si Es más Se usa más para freír La cedilla es más para freír Una cedilla frita Si es verdad Que tiene un poco más de sabor Que el lenguado El lenguado Es más jugoso Pero la cedilla Te da más sabor Es más rica No tiene nada que ver Cada uno Por su comportamiento Y su sabor Se elabora de una manera odiosa Otro pescado estrella La bacaladilla O la inglesa Que le llaman en Marchena Es muy curioso Mi madre la llama inglesa En Marchena se llama inglesa En Parada Se llama portuguesa En Arad igual Lirio El lirio Si es verdad Que el lirio Es la bacaladilla del norte No tiene nada que ver Es la misma especie Pero ni en calidad Ni 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 la tesura Estamos hablando De por los opuestos Estamos al norte Y estamos al sur Totalmente Las aguas no son igual Claro totalmente Tenemos choco Hemos hablado antes De los El choco de siempre El salmonetito Después por ejemplo Los pescados de esteros O mar abierto Tenemos aquí Lo que es la Un bocinegro Este es de la familia De los pargos Esto es un pargo Un pargo pequeño Pero no Es un pargo De la zona Del Golfo de Cádiz Es autóctono De la zona Este Esto no se pesca En el norte ¿Por ese bocinegro por qué? Bocinegro es por Por el tono oscuro Que coge la cabeza Ahí va El pargo legítimo Es el mismo color Por aquí Que por aquí Un color más clarito Si es verdad El pargo legítimo Rosáceo Más rosáceo Y el bocinegro Tiene la cabeza Un poco más oscura En conil Por ejemplo Es pescado estrella En conil El bocinegro Es muy típico ¿Por qué? Porque es de aquella zona El salmonete El conil Ese es el anzuelo Este es el anzuelito Esto es palangre Esto es pescado de palangre Palangre De trasmayo De arrastre Son varios tipos de pesca Que también va En la calidad del pescado Tenemos por aquí también Róbalo o lubina ¿No? Róbalo o lubina Normalmente Es lubina Róbalo se le llama Cuando pasa A lo mejor Del kilo Kilo y medio Pescado grande Con el más grande Claro Pero la especie es la misma Igual que la pescadilla Con la merluza O con la pijota Estamos hablando Que la pijota Es pescadilla O merluza Como quieras llamarlo Esto va en función El nombre va en función Del tamaño Del tamaño En el que la pesquemos Por ejemplo Aquí se llama ¿Cómo me ha dicho Que se llama aquí? Esto es pijota Pijota Perdón Pijota Pescado blanco Aquello La bacaladilla La bacaladilla Y el pescado azul Es la diferencia Mucha gente se piensa De que la bacaladilla Es blanco No La bacaladilla Es un pescado azul Lo que pasa Que no tiene tanta sangre Como un boquerón Como una sardina Tiene muy buen sabor Hay gente que incluso En zonas como Sevilla Mucha gente no conoce Lo que es la bacaladilla Y cuando la prueba Y está muy buena Tiene un sabor exquisito Siempre que esté fresco ¿Cuál es el mejor pescado? Me preguntan ¿Cuál es el mejor pescado? El que más vivo El más fresco Todos los pescados Son buenos Ya según A mí por ejemplo Me enamora el salmone Grande Un salmone grande A la plancha Un buen atún De ventresca Ahora por ejemplo Ya nos quedamos sin atún ¿Por qué? Porque ya no es tiempo Ya el atún Aunque lo veas con color Aunque lo veas bonito No está bueno No tiene el sabor Que debe tener No ha comido lo que tenía que comer No tiene la grasa Que tiene que tener No está en su punto Claro Son productos un poco caros Y ese producto Tiene que estar Al máximo de calidad Entonces Preferimos de no traerlo Nosotros de aquí A una semana O dos semanas Cuando más No trabajamos el atún No trabajamos la sardina ¿Por qué? Porque no vale No tiene sabor Entonces preferimos no tenerla La gente Es que ni nos la piden ya ¿Sabes? Ni nos la piden Ya tienen cogida Tu cliente tiene más o menos La temporada Y sabe lo que pedirte También se acostumbran El personal a esto Sí, hombre También la gente Tiene que confiar En su pescadero Que su pescadero Para algo está ahí Entonces El cliente Tiene que demandar Una cultura Y que el pescadero Le explique El cliente Tiene que preguntar Tiene que saber Lo primordial Es que el cliente Sepa de lo que está Comprando Y digamos Entre comillas Dicen que el pescado Es la joyería De la alimentación ¿Por qué? Porque Por precio Algunas veces Yo te digo que me encanta Yo discrepo mucho Con muchas personas Yo El pescado es caro Pero el pescado Es de máxima calidad Entonces Nada Nada de máxima calidad Tiene un precio excesivo Porque te vas A cualquier producto Y es caro ¿Estamos? Ahora Una buena carne de ternera Es cara Es muy cara Un buen pescado fresco Es caro Es normal Es normal Estamos pagando la calidad No la estamos pagando de más Claro, depende de muchos factores Bueno, José Esta es la merluza Esta es la merluza legítima De palangreo de pincho La merluza de pincho Esto viene de la zona del norte Esto más o menos Correctamente de la coruña ¿Cuánto suele pescar una de ellas? Pues la tenemos A partir de 3 kilos Pero si es verdad Que bueno Se puede vender entera O incluso al corte Aquí como más la vendemos Es al corte Si es verdad Que también El 100% del pescado Que vendemos Sale limpio Nuestro cliente Demanda El pescado limpio Bien por trabajo Bien por tiempo Bien porque no le gusta Porque para muchas personas No es agradable Limpiar el pescado Yo, por ejemplo Como he tenido malas experiencias Desde escamando pescado Me he clavado espinas Me he cortado Me he Por mucho que tú sepas El pescado Siempre, siempre Me pasa a mí diariamente Yo por ejemplo Te pido Que me desescame A lo menos las merluzas Por falta de tiempo Porque en una cocina Que vas trabajando Y te vas equivocando Y tienes accidentes Digamos Son accidentes Eso nos pasa a todos Sí, sí ¿Por aquí José? Esto es el pez de espada O emperador Hay zonas que le llaman Emperador La zona del Levante Cataluña Esto es el pez de espada Puro y duro No, vemos Vemos la cabeza Ahí va Espada viene una pieza Como si fuera una melusa Y se trocea Y tú coges la pieza Que más te guste No es lo mismo Trabajar la cola Que trabajar la cabeza Que trabaja el centro Tiene más sabor Tiene más imagen No tiene nada que ver Nosotros estamos Un poquito acostumbrados Bueno, ¿y por aquí? Pues esta es la dorada De Estero Esto es una maravilla Este es el pasito Por debajo Del maravilloso Ahí está José, explícanos ¿Qué es Estero? ¿Qué es Piscifactoría? ¿Y qué es Maravilloso? Vamos a ver Piscifactoría es un pescado criado puro y duro Y única no A base de piensos controlados y sin movilidad ninguna En piscina, digamos En piscina de poliester Para que me entendáis Vale Súper controlados Y el estero son entradas del mar en la tierra controladas ¿Tienes Cádiz un montón? Claro, claro Esto viene de la zona de Cádiz Esto es de Isla Sur Para mí Yo soy un enamorado de esta marca Isla Sur Trabajan Un buen cliente de Isla Sur Por ejemplo Ángel León Ángel León Ángel León Trabajan mucho Hacen muchos programas en los esteros De Cádiz ¿Por qué? Porque sabe que es un producto de máxima calidad O sea, su nuevo restaurante Está justo al lado de los esteros Y de la salina Sí, sí Me lo han comentado No he estado Pero me lo han comentado Pues el pescado es lo más fresco posible Claro Súper fresco Y ya te digo Este pescado Pues tiene la peculiaridad Que te aguanta Incluso más Que un pescado de mar abierto ¿Por qué? Porque viene Exclusivamente Cogido para la venta Mientras que no hay demanda No se coge El pescado está en su hábitat Tiene sus mareas Otra cosa que tienen los esteros Es que Más o menos las piezas No las encontramos igual Porque el valor que tienen allí Es para coger todas las piezas iguales En mar abierto Claro Lo mismo Se pesca Una de 3 kilos Una de 2 kilos Una de 1 kilo En mar abierto Tú tienes a lo mejor Un restaurante Y tienes una demanda De 10 piezas de 10 piezas de medio kilo Y a lo mejor ese día no entra Por bien por temporal Bien porque no es temporada El estero no El estero tú lo dices Yo quiero tamaño de 500 a 600 Quiero tamaño de 1 kilo Y ese producto Se coge Se pesca Tú ya encargas Se pesca Y vienen todas más o menos iguales Claro O el frío Que es muy importante Esta es la pescadilla Esta es la mulata de Cádiz Esta es la típica pescadilla De aquí La que se dice que se muere de la cama La mulata La mulata Y está el palangre O el pinche Normalmente se trabaja Las dos Ahora mismo es tiempo de mulata Ahora mismo es tiempo de la más pequeña De la pescadilla de mulata De la pescadilla de mulata Sí Que aunque digamos que es la pescadilla de Cádiz No se pesca en Cádiz Esto proviene de la zona de Mauritania Senegal ¿Estamos? Y no tiene tanta imagen No es tan bonita como el sabor tan bueno que tiene la pescadilla mulata Y tan blanca Vaya cabeza que te has traído Sí Esta es la cabeza de un pescado Una espada enorme Llega hasta debajo de la Sí Esto es increíble Llega hasta debajo de la Estamos hablando de que esto es un pescado de 140 150 kilos José ¿Nos podrías coger el salmón para ver las cualidades organolépticas? Para ver más o menos Para que nos expliques un poco por qué es fresco el pescado Bueno, el salmón o el que quieras Sí, el que queráis Por ejemplo, la alubina La alubina, por ejemplo Pues la alubina, mira El pescado cuando vas a comprar una pescadería Sea donde sea Como yo digo Tú ves el aspecto del pescado Y el pescado te llama El pescado te llama El pescado es Ves que estás vivo Ves el brillo Una de las cosas es el brillo Que está duro Pero una dureza natural Otra cosa es la piel En la textura Si tocamos que esté terso Que no esté blando Claro El pescado tiene una dureza natural No una dureza de congelación No tiene nada que ver ¿Sabes? Una cosa que se ve Que es artificial A lo lejos La gente tiene que comprar un producto Que le llame Ese es el principal Yo lo hago en la rigidez del pescado Yo cojo el pescado de la cabeza Si el pedo solo se Y el pescado se queda recto Se queda duro La carne es dura Vale Hemos dicho el brillo Hemos dicho la textura Luego vemos por aquí ¿Y el ojo, José? Claro El ojo se ve que está perfecto No un ojo blanco Ni un ojo apagado Un ojo opaco Que se pone opaco Con el tiempo Claro Un ojo brillante Como lo veis aquí Se ve redondito ¿Y aquí? Claro Eso son cosas que la gente ya Más o menos lo va sabiendo Pero sobre todo Como yo digo El pescado Ya te digo Sobre todo en el aspecto Otra cosa que yo le comento Mucho a mis clientes Es que el pescado bueno O el pescado fresco Entre comillas No huele No huele El pescado huele Vamos a ver Huele a pescado Es lógico Pero no Pechilencia No llega No que cuando Yo le digo mucho A dientes El problema es Cuando tú abres Frigorífico Y huele a pescado Algo pasa Algo pasa Cuando el pescado se pone malo Empieza a oler De dentro Para afuera Hacia la boca Entonces La bestia que huele El interior El interior La grasa que suelta Ese caldo Ese caldo Eso es lo que mata El pescado El pescado En contacto Con ese caldo Fuera Conservación del pescado Vamos a hablar un poquito Siempre en hielo Siempre en hielo En casa Vamos a ver Yo por ejemplo En casa Siempre En verano Siempre El frigorífico Como lo tenéis Cuando vayáis a comprar pescado Siempre Ir a comprar pescado No hacer la compra general ¿Por qué? Porque por norma Se van en coche Los coches Se ponen a 50 grados Vienen por un marisco Cocido De primera calidad Claro Y le están metiendo Un poco de microondas En el momento Es como yo Que parece que lo has metido En un microondas En un horno En el momento Que cortamos la cadena De frío Ya el pescado Empieza a caer picado Para abajo Totalmente El pescado Vive una transformación Que parece otro Uy Este no El pescado Que yo he comprado No señor Yo cuando me lo llevo Me lo llevo en caja de hielo Claro Es lo suyo El pescado fresco Lo que quiere es hielo Hielo El principal Y que no le dé el agua No que no le dé tampoco mucho Es que estamos acostumbrados Al agua dulce No A lavarlo con agua dulce El pescado no quiere agua dulce Ni quiere agua Porque acelera el proceso De putrefacción Yo desconfiaría mucho De un pescado Sumergido en agua Y además Lo veo una aberración Es venderlo Vamos a ver Vender al público Un pescado en agua Ni es sano Ni es económico ¿Por qué? Porque ese agua Lo está pagando el cliente Claro A lo que te cuento Si este pescado Se ha creado en agua salada Sí Lo sacamos Y lo metemos Y lo lavamos Lo lavamos automáticamente La sal aparte de Claro Nos estás conservando también el pescado Nosotros por ejemplo Aquí no trabajamos con agua Tú te vas a cualquier sitio Cualquier zona Y ves que Usas mucho la manguera Para limpiar el pescado No, no El pescado tal cual Te limpia las manos Y con papel seca a mano Y el pescado no pierde su grasa Y por casualidad Esta grasita que tiene el pescado Es lo que lo conserva Y por casualidad Si le hemos eviscerado a José Se le da un poquito de agua Y se seca Con un papel Se seca con un papel Porque el pescado que tiene Lo fresco del pescado También lo que lo pone malo Digamos es el agua Pero el agua dulce El contacto El contacto con el agua Todos los productos de alimentación En contacto con agua O mucha humedad Se van mucho antes Pero ya te digo Normalmente hombre Si es verdad que un cliente Que se lleva el pescado Es para consumo Entonces yo siempre le aconsejo Al público Que se lleve el pescado Que va a consumir Hoy o mañana Independientemente De que haya pescado Que duran 3 y 4 días Porque realmente Es que lo duran La gente piensa A lo mejor que el pescado Es un producto Que tú te lo tienes que llevar Corriendo y gastarlo No, no Perdona El pescado de calidad Le aguante Si tú te llevas un pescado grande Lo primero es eviscerarlo Claro, eso Hay que limpiarlo Porque si no Lo que está dentro Se nos va incluso Para dentro del pescado Eso va chupando el pescado Claro, claro Entonces lo primero Si nos llevas un pescado grande Es eviscerarlo Sí, siempre Siempre Lo suyo Para conservar pescado Es quitarle la tripa Siempre Que es lo que echa A perder pescado De dentro para afuera No sé Una cosa curiosa Que tú me dijiste una vez Sí El salmón fresco Cuando abrimos las agallas Aparte Eso es otra cosa Que tenemos que ver Es una curiosidad Que tiene el salmón El salmón huele a sandía Ahí va El salmón El salmón fresco huele a sandía fresco Que cuando El salmón es fresco Porque el pescado Este Todos sabemos Que viene de la zona de Noruega Tiene dos entradas a la semana No pensemos Que es un pescado Diariamente No El salmón tiene dos entradas en semana Eso es de Noruega Eso viene en avión Entonces no es viable Un reparto diario Ni llega Entonces Ya te digo Pues un producto Que aguanta perfectamente Viene muy bien preparado En su casa Con mucho hielo Y tiene la peculiaridad Que es lo que me comentas De que cuando tú abres La caja de salmón La primera vez Huele cuando 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 calas una sandía fresca Como cuando calas una sandía Eso es la mejor Vamos Lo mejor para ver tú La calidad del salmón Ahí está José Las agallas No hemos hablado de las agallas El pescado Siempre El pescado siempre tiene El fresco Siempre Vamos a hablar del fresco Porque estamos hablando del pescado fresco La tiene siempre roja Siempre Rojiza Rojiza Un poco más apagada Menos apagada Pero siempre rojiza El pescado Que es una agalla blanca Ya está lavado Bien por el hielo Que se va derritiendo O bien por la mala conservación Se va perdiendo ¿Sabes? Pero sobre todo Yo más que la agalla Porque la agalla Si está cerradita Se va a conservar Yo pienso que Lo más importante Para el pescado Es el brillo El brillo natural Su brillo Que llame la atención No un brillo artificial De un cubo de agua Por lo alto Que vemos cosas Como echarle agua Al pescado por encima En la venta Para quitarle Para quitarle Ya le estamos quitando Su grata Que es lo que lo conserva Claro Lo va a tener un minuto Con brillo Al minuto y medio Se te va a ir No va a tener aspecto Claro Ya se seca Se reseca Le da un poco de aire Adiós pescado ¿Sabes? Bueno José Cuéntanos también Aquí Aquí hacéis encargos Vemos a Vemos a tu mujer Que está haciendo Algunos encargos Llaman por teléfono Ahí va La gente llama por teléfono Sobre todo Mucha gente Que no Mucha gente Que no tiene tiempo De venir O se ve muy agobiado Pues nos llaman O bien A la salida A la salida Del trabajo Como estamos aquí Esta tarde Pues nos recogen Su pescadito Todo envasadito En bandejas Y lo veo Muy cómodo Muy cómodo Hola Buenos días Lo veo muy cómodo Para el cliente Y nosotros Damos un servicio Pues es lo que nos demanda Estamos para el cliente José Los fines de semana También podemos encontrar Marisco cocido Ahora Está temporada de invierno Sí Que son épocas Que se consume menos El tema del marisco cocido Lo tenemos viernes y sábado Viernes y sábado Solo Los productos Ahora por ejemplo Está el buey perfecto Está la necora Vienen unas necoras extraordinarias Y también el langostinito indiscutible El langostinito este ya cocido Este langostino concretamente este Tengo guardado en frío Pues tengo para coserlo Y servirlo al cliente cocido Esto es una maravilla Esto es una maravilla Esto lo llevo yo varias veces Las gambas Pero es que mira la cola El color que tiene Las cañahillas también Que es un producto Que la gente aquí Le está tirando mucho La cañahilla La cañahilla Está muy buena También huevas Las huevas también cocidas La cañahilla Yo digo que es un producto Que a todo el mundo No le gusta Por lo menos La primera o la segunda vez Es un choque De sabor Entonces Ya cuando lo va probando Más veces Ya se ve que la gente Sí le va a tomar A mí la primera vez Hablamos muy bien De las cañahillas Yo probé las cañahillas Yo soy cocinero Para negativo Me sorprendí para negativo Pero ya Ya a veces tenerlo en la boca Ya iba pensando yo Hay mucha gente Que me dice Oye a mí eso no me gusta Y lo prueban otra vez Otra vez Y dicen Mira pues no está Pues algo en medio Eso es cógerle Cógerle el puntito Cógerle Cógerle el rollo Ya te digo Marisco cocido O productos Que no se tengan en el día Cualquier cliente Que nos llama Que nos pasa mucho Mira que tengo una comida Y necesito Unos gogantes Lo que sea Otro día lo tiene aquí No hay problema Yo muchas veces Yo por ejemplo En verano Que había más demanda Que se suele comer mucho Más pescado en verano Te he llamado Y te digo José Antes de salir Te he dicho José Pues tráeme atún Pues tráeme Lubina Pues tráeme dorada Tráeme Que te digo yo José Que hay de temporada De temporada De temporada Es bonito Tráete bonito Yo como también Trabajo la temporada Yo me hace Yo me adaptó el mercado Los precios Claro Porque no es lo mismo Pagar un pescado A 15 euros Que a 6 Entonces Y estamos hablando De que siendo La misma calidad La misma frescura Y te sigue gustando Compra el más barato Es lógico Si a ti te da igual Comer pez de espada Que comer lenguado Pues es más barato Es lógico Claro Yo por ejemplo Tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener Un control Porque mi bar es de tapa Sí Y una tapa No se puede ir tan cara Entonces Siempre por una tapa Meto un pescado Digamos Más económico Claro No es lo mismo Un tapeo que un menú Que una carta Claro O cojo un pescado Más grande Y lo corto Un tamaño pequeño Acompaño un arroz Acompañar Y está ese pescado De temporada También lo meto De esa manera Bueno José Hemos visto Hemos visto Los pescaditos Hemos visto Que tenéis Armejas Que tenéis bonito Que tenéis Todo lo que ahora mismo Hay de temporada Hemos hablado De las cualidades Organolécticas Hemos hablado De la venta De marisco Y productos Que se suelen tener Más los fines de semana Porque No se cuentan La demanda Es más el fin de semana De nada sirve Tener un producto Que no se va a vender Cuando O bien Lo tienes que Tirar Puro y duro Tirarlo O bien Al público No le puede dar Productos de baja calidad La gente Bueno José Cuéntame Algo más Tú me hubieras dado Una sorpresa Sí ¿Qué pescadito Me has traído Pues yo creo Que un parquito De estos Un bocinegro De estos En el horno Ya me estás retando Maravilloso Y yo creo Que es un buen ejemplo Para que los clientes Y la gente de Marchena Vean Y además Y además La calidad Que está fresco Con su ensuelo De altísima calidad Vamos Eso Mira José Lo voy a coger ¿Vale? Sí, claro Por supuesto Está en tu casa Chiquillo Mira Mira la cola Se cae la cola Claro Eso es súper fresco Eso vamos a ser maravilla Pues estupendo Bueno Me lo pones, ¿no? Te lo veo aquí Estupendo Muy bien Una maravilla Bueno Pues a ver Cómo te sale ¿No, Víctor? Bueno Como siempre Delujo, ¿no? Yo lo voy a intentar Yo voy a intentar No fallar Porque es un producto Así que hay que tratarlo Lo mejor posible Ya ves tú Esto es Mientras menos se toque ¿No? El pescado José Mientras menos mejor El pescado Que se toca O se mueve Es para consumo Siempre El pescado No quiere movimiento Bueno Bueno José Muchas gracias Por el parguito Pues aquí tiene tu casa Y cuando quieras Te sigo Tú sabes que yo soy fiel a tu caza Lo que necesites Cualquier producto Que demande para tu curso Pues me lo pides Se trae Y con mucho gusto Y desearte mucha suerte Yo encantado de estar hoy aquí Muy bien Muchas gracias José Gracias a ustedes Gracias Bueno, ahora nos vamos con este pargo A nuestra cocina A elaborarlo Bueno, pues ya nos encontramos aquí En la Manejaría de Comercial Malaciense Una semanita más Nos han seguido a la cocina Y hoy como vamos a trabajar del pescado Vamos a conocer más productos Para trabajarlo Para darle mayor mimo Y que salga el resultado Lo mejor posible Bueno, toca yo Roberto Otra vez Cuéntanos un poquito Qué podemos encontrar aquí Para trabajar el pescado Bueno Lo que queremos es Primero presentar Los diferentes Los diferentes asadores Que se pueden utilizar Para pescado Y explicar la diferencia Que hay Entre el asador liso Que es el más apropiado Para pescado Y el asador estriado Que sería este Que digamos que es El más común Pero no es El más apropiado Para pescado No queda el pescado Lo mejor presente Es bueno Es más común La gente se ha acostumbrado a él Se puede utilizar Pero no es el ideal Pero no da el mejor resultado Exactamente Porque tú sabes Que la estría Está diseñada para la carne Para la carne Para que suerte la grasa Y entonces Siempre un asador estriado Como ya hemos dicho Como poderse Se puede utilizar Pero lo ideal es para carne Para carne O sacina Que el pescado necesita Que se le vea la piel Que se le vea la piel Recta Lisa Como hemos hecho antes Exactamente Entonces Si Si cogemos Como veis Hay varios modelos aquí Porque Queremos Queremos que el público Conozca Porque el público Evidentemente Es un poco Ignorante Pero Porque nadie se lo ha dicho No porque Farta de información ¿No visto? Exactamente Vamos a abrirla por ahí Esta digamos que es una serie Básica Liza Como hemos dicho Que con un teflón clásico Es un teflón simple De doble capa Que relación calidad-precio Nosotros la marca Ibili es la número uno En nuestro local Relación calidad-precio Va estupendamente Y además vemos que esta por ejemplo Tiene el detalle De que la salsita Que a lo mejor si hay unas almejas Un pescado con almejas Para poder vaciar La puedes vaciar tranquilamente Si apreciamos un poquito Los otros También la tienen Tienen un hueco ¿Vale? Y esta tiene digamos Lo que es la Y esta tiene un vértedo también Ahí está Aquí Todas las Esta es la parte Digamos que Que conserva el calor Esto es lo que realmente Hace que se reparta bien Ahí está La temperatura Entonces Ahora vamos a Demostrar la diferencia Entre este tipo de fondo Que como hemos dicho Es el básico Que al ser perforado Da un poco más de sombra O puede dar sombra En la inducción Y tarda más en calentar Claro Entonces si cogemos Ya hemos hecho por aquí Como esto es una serie básica Si cogemos esta Que ya Sería una serie más fuerte Ahora mismo Es la serie más recomendada Por nosotros La más comercializada Esto ya Este flan piedra Esto lleva un poquito De estría Lleva muy poquita Muy poquito Con muy poco tacto Con la finalidad De que se sirva para los dos Para pescado Y para carne Teniendo en cuenta siempre Que si es totalmente liso Es mejor Si vemos aquí El fondo Es liso Entonces Esto es más rápido A la hora de calentar Que pone inducción Electrónico Gas Cerámica Para todo tipo de cocina Pero el fondo Full inducción Que se le llama La mayor diferencia Es que esto no da sombra Y reparte mayormente El calor Y consume menos electricidad Porque tarda menos tiempo En calentar Entonces Esta conviene mucho más Esta conviene mucho más Por dos motivos Porque consume menos luz Por lo tanto Es más económica Mientras Y después que el teflón Que lleva Que ya lleva Recubrimiento de piedra Esto Es duradero Se puede Se puede dañar No se araña No se araña con el metal El teflón básico Se araña con el metal Que por eso tenemos aquí Las espátulas Ahora Para ver Los diferentes tipos De espátulas Un buen material Después de este modelo La última tecnología Que Que ha salido ahora mismo Que ha salido en teflón Y que todavía la tienen Muy poquitas marcas De hecho Esta fue la primera Como vemos Esta es bien lisa Esto es un aparato Esta es bien lisa Esta es totalmente lisa El interior también Y también tiene El mismo granito Este que hemos hablado Si nos fijamos Es piedra Pero Aquí hay un sello Que pone en cuantanium Cuantanium es que lleva Titanium Vale Más duro si cabe Esto aunque le dé Con un cuchillo Intencionadamente No se araña Y además Esto Sirve también Más que todo Para que En casa sepan Que esto Se puede fregar A lo mejor Un estropajo más duro Porque no se suele quedar Nada pegado Pero un estropajo más duro Pero este hay que tener Un poquito más de cuidado Exactamente La gran diferencia es Que la durabilidad Es muchísimo mayor Que el resto de helado Y teniendo en cuenta Que esta ya es una buena pieza Esta es básica Esta ya es una buena pieza Pero esta la supera Y además Tanto en la serie Piedra O sea compañero De esta serie Como la serie Cuantanium Con Titanium Tiene los asadores Que esto es lo que realmente Es recomendado Para el pescado Porque te cabe La pieza más grande Si es un filete Te cabe El filete más grande Un rodavallos de cava Aquí estupendamente Exactamente La superficie de cocción Siempre es mayor Que la de un grill Y aparte puede hacer aquí El pescado Y aquí puede hacer La verdura al lado Puede ir haciendo Una parelladita de verdurita Aquí al lado Te da más juego Además como se puede ver Ya vienen con sus asas De silicona Para que no te queme Fácil de transportar Son aptas para el horno Las piezas de los asadores Cuadrados, rectangulares Ovalados A la hora de hacer pescado Todas caben dentro del horno Es el más ideal Bueno cuéntanos un poquito Sobre las espátulas Que tenemos aquí Las espátulas También van en función De la pieza que tengamos Por ejemplo Esta espátula Que es la clásica La que todo el mundo Esta no se debe Se debe de utilizar En ninguna pieza Esto es de caña Y para planchas Para planchas de hierro Que no llevan Las industriales Por ejemplo O una plancha de hierro Que las hay domésticas Pero que no llevan teflón Porque esto Te lo araña fácil Y además vemos que tiene filo Esto corta Te lo araña fácil Esto por un lado ¿Qué tenemos más? Por aquí La misma Pero en nylon Esta sí es recomendada Para cualquier tipo de teflón Para cualquier Tanto para teflón blando Como para los demás Esto no araña absolutamente nada Mango siliconado Una pieza Hasta para lavavajillas Para cualquier tipo de Porque esto no es un revestimiento Esto es una pieza maciza De nylon ¿Qué más tenemos por ahí? Y luego tenemos Esto es silicona Silicona dura Esto es silicona Entonces ocurre lo mismo Que con el nylon Con la diferencia Que la silicona Aguanta más temperatura Que el nylon Pero vamos El nylon se suele implingante Y esto aguanta un poco más Y además es flexible Nos da juego Para la hora de coger un pescado No lo vamos a romper No lo vamos a romper Sino que lo doblamos Y cogemos ¿Qué más? La única pieza Esto es nylon también Esto es nylon también Lo que pasa es que Esta es digamos Que es la que más se utiliza En las casas Porque es la clásica espátula Tipo de espumadera Pero rectangular Pero lo que es el material Es nylon O sea Da la misma utilidad Que la otra Y como en casa Se suele tener También la de recubrimiento De teflón básico Ahí está Es la más normal para casa También son más económicas Y esta que tenemos aquí ¿Me cuentas un poco de ella? Esta espátula es un poco especial Esta la hemos traído Aunque es metálica Es acero Pero si miramos la etiqueta Pone flexible pescado Claro Porque ya tiene Esta curvita aquí Que es lo que te ayuda A meterla debajo del pescado Y es la que hace Que tú no arañes la plancha Ahí está Porque aquella que hemos visto Primera Es que tú tienes que Esta como ya tiene su forma Además Hace flexible Como dice No tienes que hacer fuerza Entonces Esta Es la única espátula Metálica Especial Para el pescado Que está diseñada especialmente Para el pescado Y para el teflón Este tipo de superficie Y el pescado ¿Qué más tenemos por aquí, Víctor? Mira También hemos preparado Un surtido de aceiteras de spray Porque tú también sabes Que el pescado A la hora de Si hay que No necesita tanta grasa Porque lo freímos Y no es lo mismo Exactamente Porque además El pescado está asociado A la cocina sana Claro De eso es así Mientras menos aceite Pues mejor Pues yo Estos materiales Que tienes tú aquí Lo utilizo yo más que todo Para Tanto como para ensalada Como para pescado Si les quiero Les quiero dar muy poco aceite O les quiero echar Un poco de A lo mejor de vino De un vino blanco De la tierra Que se vaya Porque el pescado sale caliente ¿Sabes? Entonces tú le echas Lo pulverizas Y como es muy chica la gota Evapora Entonces se queda el sabor Pero no se queda el alcohol Por eso hemos puesto esto también Que estos son piezas Con el mismo sistema Pero vienen Con dos partes Sí Que tiene Vinagre y aceite Aceite Y vinagre Exactamente Se ha partido por dos Tiene su Losificador Losificador En cada uno Diferente Para la ensalada Como tú has dicho Pues entonces ya Con una pieza La línea No tiene que Y tienes para Este por ejemplo Tiene Para grasa Para graduarlo Por ejemplo El aceite Que le quiere echar Claro porque Las ensaladas suelen ser Tres partes de aceite Por dos de vinagre O por una de vinagre Depende del gusto Bueno pues Aquí tenemos Como vemos Tenemos de Todo tipo de herramientas Para el pescado Ya iremos enseñando Un poquito a poco Más herramientas Más productos Que tenemos aquí En Comercial Más Ciense La amenajería Y bueno Víctor Yo voy a alejarme ya En la cocina con el pescado Muchas gracias Por la información Y vamos al lío Muy bien Muchas gracias a ustedes Porque Como sabéis Aquí tenéis vuestra casa Y es bueno Que el público Vaya conociendo A la hora de que Gaste un dinero Que realmente Lo rentabilis Sepan lo que Sepan lo que están comprando Realmente lo rentabilis Bueno familia Aquí tenemos Nuestro bocinegro De la familia De los pargos Lo hemos recogido Allí en Causagre En casa de José Mira que pinta Que tiene Antes que nada Antes de empezar Con él Os recuerdo Lo que estuvimos hablando Allí con José Que las cualidades Organolépticas O como se ve Que está fresco Un pescado Se ve en el ojo Un ojo vivo Una piel brillante Una piel dura Que el pescado Este Terzo Que no esté blando Que no esté blandengue Que esté terzo el pescado En los olores En sus agallas En una agalla roja En este pescado En un pescado rosa La agalla no es igual Pero aquí vemos la sangre ¿Ves? El pescado está súper fresco Y súper vivo Aquí lo tenemos Con su anzuelo Y vamos a cocinarlo ahora Esto Mucho cuidado con los anzuelos ¿Vale? Yo una vez me atravesé un dedo Y no quiero ni recordarlo Esto hay que tener Muchito Mucho, mucho, mucho cuidado Bueno Dejamos el pescadito aquí al lado Y os voy a contar Lo que vamos a hacer Hoy ¿Vale? Hoy lo que haremos será Partir los dos lomos Sacar los dos lomos Son dos lomos grandes Cogeremos Formato tapa Más o menos unos 100-120 gramos ¿Vale? De cada lomo O de un mismo lomo Y lo que vamos a hacer Vamos a hacer dos elaboraciones Con esto que tenemos aquí Cebolla roja Una guindilla Digamos entre fresca y seca Cilantro Granada Aquí tenemos Aquí tenemos Una cueva de lumbo Para decorar Tenemos un pomelo Que estamos en tiempo de cítrico En tiempo de pomelo En tiempo de naranja En tiempo de mandarina Tenemos también aquí unos limones Y con esta parte de aquí Y un poco de sal Nos haríamos lo que es una leche de tigre ¿Vale? Que es lo que es el ceviche Ya lo enseñaré yo Y con el otro lomo Nos vamos a este lado Tenemos ajo tierno Seta shiitake Una seta diferente Un poquito diferente Que también la he encontrado aquí Unos champiñones frescos Y también tenemos por aquí Unas armejas Unas armejitas bastante grandes Unas armejitas de que arriba Bastante grandes Y un poquito de soja ¿Vale? Bueno señores Empezamos con el pescadito Bueno lo primero que hacemos Es acomodar pescado Y le vamos a quitar las aletas ¿Vale? Para que no pincharnos Para no tener problemas A la hora de cescamarlo ¿Vale? Yo le quito la aleta de la edad La rosal O la de la barriga Cuesta un poquito de trabajo Tenemos que tener cuidado Y mucha paciencia Ya Hay que tener mucho cuidadito A la hora de quitar las aletas Nos podemos cortar las tigeras Se nos puede resbalar Ya que es un producto Que está húmedo ¿Vale? Me dejáis que quite las demás aletas Y seguimos Bueno ya lo tenemos limpio De aletas Esta no se la suelo yo quitar Porque esta me sirve a mí Para agarrarla A la hora de cescamar ¿Ves? Vemos que le hemos quitado Todas, todas Todas las aletas ¿Vale? Le vamos a quitar El anzuelo No se lo voy a quitar Porque por aquí No me voy a tocar mucho Y si meto la mano La meto aquí Para agarrar el pescado Aquí lo que voy a hacer Es quitarle El cable O el hilo Y ahora vamos a proceder A cescamarlo Tenemos aquí nuestro desescamador Nos vamos a nuestro fregadero Nuestro desescamador Y al fregadero Y le vamos a quitar las escamas Es un procedimiento Digamos un poquito guarro ¿No? Porque saltan las escamas Yo también recomiendo Yo abro una bolsa de basura La cojo, la abro Que la tiro Una bolsa de basura grande Negra La coloco en el fregadero Y me voy desescamando Y lo que va cayendo de escamas Que salen despedidas Caen en la bolsa Entonces luego recogemos la bolsa La damos con un papel al pescado Y se queda perfecto Dejadme que desescame Y os lo enseño Bueno, lo que vamos a hacer Ahora es desescamar De la escama La escama va mirando por aquí Mirando por abajo Lo vamos a hacer a contrapelo Como se suele decir Vamos a contra escama Lo que vamos a hacer Es coger los dientes del desescamador Introducirlo Y ver que va saliendo Lo que pasa es que salpican mucho Las escamas Luego se pone todo hecho Perdido Se pone hecho un asco Es un trabajo que hay que valorar En los bares En los restaurantes A no ser que tú ya lo pidas Lo pidas ya cortado Pelado Como lo quieras ¿Sabes? Yo por ejemplo En mi bar me gusta hacerlo a mí Me gusta tocar el pescado Yo que no esté tan tocado Vamos a seguir Y os lo enseño ya Peladito y desescamadito Bueno familia Ya lo tenemos desescamado Vení por aquí ¿Veis? Cuando no tiene escama Si le das para abajo Se nota que está tierno ¿Vale? Pero si le damos para arriba Veis el hueco de la escama Y lo pongo otra vez derechito Mira Veis el hueco Ya no tenemos escama por aquí Ahora el siguiente paso Después de quitarle las aletas De quitarle las aletas De desescamarlo Es eviscerarlo Es quitarle la tripa ¿Vale? Tenemos aquí La cloaca Que es por donde se reproducen Y hacen sus necesidades De los pescados Y por ahí vamos a introducir La punta de la tijera Desenimos la punta de la tijera Vamos a pasar Lo que es Las dos aletas Donde estaban las dos aletas ¿Vale? Y vamos a llegar Casi al cuello A ver si me deja Esto está muy duro Ahí Vamos a llegar Casi al cuello ¿Veis? Ya tenemos Ya vemos por aquí Las vísceras Y ahora con mucho cuidado Cogemos el pescado Y lo vamos a viscerar Esta es la parte Que menos le gusta a la gente Aquí se puede ver De que se alimenta este pescado Por ejemplo Yo he sacado aquí La cascada de un cangrejito O de una almeja pequeña Son pescados de roca Que suelen tener este color rosa Se alimentan de moluscos De gambitas Vamos a ir de la mano hasta el fondo Y tiramos Tenemos que asegurarnos De que no nos queda nada Si los queremos hacer al horno Si los queremos Sacarle los lomos Como queramos No nos puede quedar nada Porque se nos pone malo el pescado Ya lo hemos eviscerado Como podéis ver por aquí Ya le hemos quitado las tripas Si queda un recito no pasa nada Eso no nos vale Vamos a coger el cuchillo del pescado En este caso yo tengo aquí Un cuchillo nipón Lo compré aquí en la amenajería De la marca Saez Acero forjado Y la verdad que me gusta mucho Tanto la forma para cogerlo La cuchilla larga Una cuchilla larga Que si la ponemos a sacar lomo Es más larga que el pescado Y bueno Vamos a acomodarnos el pescado Y vamos a sacar los lomos Tenemos aquí Lo pongo yo Yo soy derecho Hay gente que lo pone de la otra manera Para sacar el lomo Yo soy derecho Y lo primero que vamos a hacer Para sacar el lomo es Hacer un corte desde aquí Desde aquí Nos vamos para arriba Apurando todo lo que podamos De la cabeza Vamos hasta aquí Digamos Si fuera un atún Llegaríamos hasta aquí arriba Hasta lo que es el morrillo Pero un pescadito normal Vamos a hacer así ¿Vale? Para sacar nuestro lomo entero Aquí ¿Vale? Este es el corte Y ahora nos vamos a la espina Y vamos buscando Lo que hemos dicho La espina Para no desperdiciar carne Nos acercamos a la espina Nos ponemos por abajo Aprovechando todo lo que podamos de carne Pegar la espina Que se escuche el cuchillo Que se escuche el cuchillo pegadito Y lo vamos a hacer Rapidito Vemos que el pescado No se nos queda nada de carne Pegada fina Porque eso sería desperdicio Eso sería perder dinero Imagina un pescado tan bueno como este Hacemos un pequeño corte aquí ¿Vale? Y seguimos Bueno aquí tenemos ya nuestro pescado limpio Como podéis ver No tiene restos de carne aquí ninguna No estamos perdiendo carne No estamos perdiendo dinero Lo que sí Que yo le hago un corte Porque esto sería Si la unión de abajo Y esto sería un poco de ventresca Pero yo no quiero ahora mismo Ese corte de ventresca Yo lo que quiero son los lomos Entonces Aquí hay unas espinas Que hacen un poco de cóncavo aquí Que yo lo que hago Es pasarle por lo alto O simplemente Corto aquí Y hago este tipo de corte Y se nos queda aquí Lo que es un poco de ventresca Y lo que es el estómago Porque yo Al corte La elaboración que voy a hacer Que va a ser Un ceviche Y un poco de lomo No me hace falta Rascar por aquí Entonces con este lomo Creo que yo que es más que suficiente Este lomo pesará Unos 300-400 gramos Por ahí ¿Ves? Lo tenemos limpio Corte limpio No nos hemos dejado de carne Y yo voy a guardar este pescado Y vamos a trabajar con este lomo Aquí tenemos nuestro lomo Como podéis ver Y ahora lo que toca es Desespinar el pescado Bueno, mira, veis Por la parte donde va la espina Siempre tiene un poquito de rojo Esto es sangre Esto es bueno Esto es pescado fresco Yo lo que tengo aquí Mi truco es Unas buenas pinzas Para quitar la espina Tenemos aquí Un bol con agua Y un papelito ¿Para qué? Porque yo cojo espina Mojo para que se suerte Doy un toque Y no tengo la espina No me la llevo otra vez al pescado Vamos a intentarlo Este pescado Tiene una espina muy dura ¿Ves? Quitamos Toque Se queda la espina ahí Y ponemos aquí Hay que tener mucho cuidado Mira mucho Estas espinas son muy duras Pescamos fresco Ahí Tocamos con el dedito Intentamos no partirla Muchas se nos parten Si se nos parten Seguimos la siguiente Y ahora la quitamos ¿Vale? Hay que buscarle el puntito A ver si nos cogemos carne Esto nos sirve también Para limpiar Porque si pegamos un pelliz con carne Luego cogemos lo que es la espina Ahí Esto es un poquito de trabajito Esto no nos gusta Ni a todos los cocineros Ni a todo el mundo en sus casas Tiene que hacer este trabajo Pero Es la forma de evitar problemas Y que Y que el pescado Salga lo más elaboradito posible Y que la gente vea Que tiene trabajo Que tiene trabajo Y que Y que luego no te ponen Un pescado bueno Fresco Y que Por ejemplo Nosotros lo trabajamos en casa Lo trabajamos en buena etapa Y Y luego dices Que no Es que el pescado fresco es caro No Es que el pescado fresco es bueno Y aparte tiene un trabajo de extract Que es increíble Bueno Ya lo tenemos sin espina por aquí Vamos a pasar la mano Por si notamos alguna espina más Unas camas Yo creo Aquí me queda una Aquí me queda una grande Mira ya la tenemos Siempre revisando Que no nos encontramos Muchas espinas Yo soy muy maniático en esto Y no me gusta Que haya ninguna espina Es más Toco más Que miro el pescado ¿Sabes? El tacto Te va a dar donde están las espinas Bueno esto ya lo tenemos Ahora como vamos a elaborar Dos tapas con este lomo Lo vamos a almosear Lo vamos a almosear Aquí al ladito Lo vamos a almosear El almoseado es Cuadrarlo un poco Quitarle las partes Que no nos gusten ¿Vale? Quitarle aquí un poco ¿Vale? Por aquí Y vamos a dejarlo Que es la parte más bonita Para el lomo con seta ¿Vale? Que sería Quitamos un poquito de cola Que la aprovecharíamos Para la siguiente elaboración Y luego para Este Sería perfecto Para Para nuestro Cinegro con seta Y este Y esta parte Lo que es todo este Todo este trozo Lo vamos a utilizar Para Para nuestro ceviche Perugano ¿Vale? Bueno para quitarle la piel Vamos a hacer una pequeña hendidura Hacemos una pequeña hendidura aquí Con mucho cuidado De no resbalarnos Le pegamos el pellizquito E intentamos Que nuestra piel salga Moviendo el cuchillo Intentamos que nuestra piel salga Intentando Que no se nos quede mucha carne Porque muchas veces No tenemos el cuchillo afilado Lo que sea ¿Ves? Lo bien que vamos También se puede hacer así Cada cocinero Tiene Su forma Yo lo he hecho Como lo he hecho antes siempre Limpio Sin piel Sin espina Nada Bueno y esto Lo que vamos a hacer ahora Es picarlo Haremos unos daditos No con este cuchillo Sino con este Cogeremos A demostrira Una tirita Y haremos unos daditos así Para nuestro ceviche Este más o menos Este tamaño Es agradable la boca Y es lo que vamos a hacer Siguiente Vamos a seguir cortando Nuestros dados De bocinegro Hay un color Precioso La carne es súper fresca Está dura Está tersa ¿Ves? Está dura Yo no suelo maltratar Nunca el pescado Solo da su 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 respeto Lo respeto mucho Tengo que tener los cuchillos Siempre muy afilados Tengo que tener los cuchillos siempre muy afilados Vamos a hacer unos daditos Para nuestro ceviche El ceviche Procede de Perú Es una forma Digamos De aliñar De aliñar el pescado El pescado El pescado no es crudo El pescado se cuece Con el limón y la sal Y los cítricos Que le añadiremos Y que nadie se piense Que es crudo crudo Y además Los ceviches Por norma general Se suelen hacer con pescado muy fresco Como este Con pescado Ya un poco pasado de día No es recomendable hacerlo Porque ni queda cocido del todo Ni queda crudo del todo Es un punto intermedio Vamos a ponerlo en el bol Y vamos a picar el resto Vemos que tiene partes rojas Que son por donde ha pasado la espina Vamos a picarlo Y vamos a pasar al siguiente paso Listo Ahora tenemos aquí nuestro pescado Hemos puesto aquí un colador Y lo que vamos a hacer Es exprimirle el limoncito Limón o lima Yo en este caso no he encontrado lima Y le vamos a poner limón El zumo de dos o tres limones Aproximadamente Que más o menos cubra Cubra de líquido La elaboración de pescado Yo creo que esta vez con dos limones Va a estar la receta clavada Para esta cantidad de pescado Que serían unos 200 gramos De pescado que hemos echado para el ceviche Y unos 130 gramos para nuestro lomo El ceviche siempre ponen un poquito más Porque a la gente eso le gusta mucho más De limón listo Aquí nuestro limón lo que haría es ir cociendo poquito a poco Muy poquito a poco el pescado Que nos da tiempo todavía de Mientras que lo vamos preparando Lo demás nos da tiempo sobrado Ahora lo que tengo es cebolla roja Cebolla morada Como las quieras llamar Y lo que vamos a hacer es echarle una juliana Se le suele poner adicto o juliana Nosotros vamos a sacar una juliana Finas Muy finas Una juliana muy fina con mucho cuidadito La abrimos un poco Y le añadimos nuestro ceviche Lo siguiente es cilantro Una especie de perejil Pero no es tan común aquí Pero se está sembrando Conozco muchos agricultores Que están empezando a sembrar cilantro Bueno, hacemos un ovillito Con el cilantro Y lo vamos a picar muy muy fino Vamos a picar un poco más Y añadimos más o menos esta cantidad Un pelín más A nuestro ceviche Bueno, tenemos aquí nuestra guindilla Nuestro chile Yo más o menos le he hecho esta cantidad Lo que sí tenéis que tener cuidado con los chiles Es a la hora del corte Tanto del corte como Como de la higiene La higiene de la tabla y el cuchillo Porque nos tocamos la mano Vamos a quitar las pipas Nos tocamos con la mano La boca, la cara Nos arrascamos sin querer Y nos pica bastante ¿Sabes? Las manos No nos podemos tocar la boca Con el cuchillo hay que lavarlo automáticamente La tabla hay que lavarlo automáticamente Porque como nos toquemos la cara Y una vez me toqué aquí el labio Se me puso como en un negro Esto más o menos picamos una cantidad Lo cortamos en julianitas pequeñitas Con esta cantidad yo creo que es suficiente Siempre Los cocineros tenemos que probar Todo lo que le añadimos a los platos Todo, todo, todo Para saber si el pique Es más fuerte o más flojo Para saber si le tenemos que añadir más o menos A mí como el pique me gusta Nunca he tenido problema de probarlo Más o menos creo que esta cantidad Esta cantidad nos puede venir muy bien Ahora añadiremos un poquito más Creo Añadimos un poquito más Quitamos las pipas Aquí Y lo vamos a añadir Cortado muy finito Ahí Y el siguiente paso Es mezclar un poco todo Y ya lo terminaremos con sal Pero ahora mismo Vamos mezclando poquito a poco Que vaya haciendo efecto el limón El chile La cebollita Que vaya cogiendo sabor Ve que ya el pescado está un poquito más blanco Va a coger un poquito de textura Se va a poner un poquito más durito Pero con una textura muy agradable Vamos a dejarlo que actúe Está absorbiendo nuestro limón Nuestra lima Vamos a dejarlo que actúe Vamos a recoger y vamos a limpiar nuestra tabla Y nuestro cuchillo Para decorar Nuestro ceviche Que ahora lo terminaremos con un poco de sal Tenemos aquí, como he dicho antes Huevas del humo Un pescadito Granada que estamos en su tiempo Y vamos a sacar los vivos a este pomelo Voy a enseñar yo a sacar los vivos Los vivos es sacar lo que es el gajo Pero sin piel Sin nada que moleste Vamos a ver un corte aquí El pomelo tiene mucha piel Tenemos que llegar A donde no haya piel A donde llegue la carne Y no haya piel Todavía seguimos sacando piel Ahí ya podemos ver pomelo Ahora lo que vamos a hacer es Pasar, pelarlo Intentando quitar la menos carne posible Para sacar nuestro gajito Vamos a sacar la menos carne posible Ahora estamos en tiempo de pomelo Tiempo de mandarina Tiempo de naranja Tiempo de cítrico Y vamos sacando Tiene mucha piel el pomelo Vamos buscando siempre la forma Aquí Ya tenemos para sacar aquí Algunos vivos Tenemos el cuchillo Tenemos un vivo Otro vivo Vamos a sacar unos tres vivos O cuatro Y aquí Unos cuatro vivos de pomelo Este lo guardamos Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a tirar la basura a esta Lo que vamos a hacer es mosear el vivo El vivo le tenemos que quitar todo lo que sea piel O bien con la puntilla Ahora tenemos nuestro vivo Lo vamos a colocar Vamos limpiando y colocando Este sería un primer plato O un entrante Ceviche Seguimos limpiando por aquí Esto lo vamos a poner en el centro He utilizado un plato negro Por el color que le da Porque vamos a trabajar con colores vivos Y al trabajar con un color apagado Un color negro Lo que va a hacer es que Nos va a resaltar más los colores Bueno, ya tenemos aquí Nos hemos montado nuestro fondo de plato Con nuestro pomelo El ceviche lo que le faltaba era Lo que le hemos hecho es sal Echar el jugo La cebolla El cilantro El chile Y ahora vamos a añadir un poquito de sal ¿Por qué al final? Porque la sal Tanto como el limón por su ácido Va a seguir cociendo el pescado La sal nos la va a cocer Un poco más rápido todavía Y nos va a dar punto de sabor Movemos un poquito Veis que ya el pescado va adquiriendo Un color blanco Un color de cocción Igual que si lo hiciéramos en una sartén O en una plancha Un pelín más de sal Yo lo he probado antes Y más o menos sé Qué sal Qué cantidad más o menos le hace falta Bueno, pues vamos a presentar Nuestro ceviche Corrimos un poco nuestro cardito Y vamos presentando nuestro ceviche Mucho cuidadito Esta cantidad sería la cantidad de una tapa Yo creo que es más que suficiente esa cantidad Vamos a añadirle unas granadas Como he dicho antes Estamos en tiempo de granada Vamos a jugar con tonos rojizos Y unas huevecitas De lumbo Como he dicho antes Vamos a ponerlas a cedaditas Que estén por todos lados Y un poquito más aquí Y este sería Nuestro primer plato O nuestro entrante Ceviche de De bocinegro Opargo Con títrico ¡Gracias! Bueno, hemos terminado con nuestro primer plato Ahora vamos con nuestro segundo plato Pero antes Os recuerdo Nuestro correo Para contactar con nosotros Cocinabohemiasdv Arroba gmail Punto com Bueno Vamos a seguir Con el segundo plato Que va a ser Bocinegro ¿Vale? Una seta de temporada Un champi Una seta shiitake Y unas aete ¿Vale? ¿Por qué seta? Porque ahora llega el tiempo bueno de la seta Y la vamos a encontrar en su apogeo Lo primero que vamos a hacer Va a ser picar una cebollita juliana ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer es un wok Aunque no tengamos fuego Lo que yo he hecho es Precalentar bastante tiempo el wok Sin aceite Y lo tengo ahí Mientras que estoy picando esto Le da tiempo del wok De calentarse Suficiente Para hacerlo de verdad Vamos a pegar chumuliana No necesita ni gorda ni fina Queremos que tenga textura Más o menos media cebolla Más que sobrado Eso lo ponemos un poquito aquí al lado Y pasamos al siguiente Los siguientes son nuestros ajetes Tenemos ajetes tiernos Lo que vamos a hacer es mosearlo un poquito Esta parte nos puede servir para decorar platos Esta parte de aquí arriba Lo cortamos así Nos puede servir para decorar nuestro plato Cortamos así Y se queda una decoración muy bonita Pero lo que vamos a utilizar ahora es el tallo El tallo del ajete Le pegamos un pequeño corte Pellizcamos Y tiramos Y se nos queda el ajete La parte tierna La parte con piel Más covestible posible Esta parte es un poquito más dura Vamos limpiando nuestros ajetes Corte, un pellizquito Y tiramos de él Los ajetes le vienen muy bien al pescado Tanto al pescado como para la seta que vamos a elaborar Le viene de arte Aquí tenemos un ajete un poquito más gordo Un poquito más grande Lo cortaremos por la mitad Y haremos el mismo procedimiento Sacamos un tironcito Y sacamos Si vemos que sigue siendo bastante gordito Pues otra vez a la mitad Otro corto a la mitad Ahí Y lo tenemos aquí preparado Bueno, tenemos aquí nuestro champi Yo le he dado con un trapito húmedo Pero así y todo se nos queda un poquito Ahora le voy a dar con el papel seco ya Las setas no admiten agua Las setas no se pueden mojar Debajo de un grifo Porque nos coge humedad Y se nos ponen blandas Y pierden sabor Pierden todo nuestro sabor Todo el sabor de setas Aquí Las repazo un poco Siempre con un trapito húmedo con papel Para tirar nuestra tierra La tierra que trae Aquí se ve un poquito más Ahí Se pueden limpiar Que otro día os explicaré La forma de limpiar De quitarle la piel Pero hoy las queremos tal cual Vamos a proceder a cortarlo Este tamaño Pues en cuartos Es mitad Y la mitad de la mitad Más en cuartos Sería bien Daros cuenta que la seta Merma mucho Y se nos queda un poco más pequeña Ahí Podemos para consultar El tema de temporada De fruta De verdura Yo Si no lo sé O no caigo Busco por internet En ese momento Y veo la seta Que está de temporada Si no nos aparece también En el mercado En el mercado Suelen estar las setas de temporada O nos informamos También por Programas de cocina Como es este O como es otro programa Bueno Bueno el champi Lo tenemos listo Y ahora vamos a cortar La seta shiitake Una seta blanda Una seta con un color Y una textura Extraordinaria Y esta la vamos a cortar Como en juliana Una julianita Podemos ver el color De la seta aquí Me encanta Particularmente La textura de esta seta Me encanta Es muy tierna Y luego cuando Se suele utilizar Sopa Y luego cuando la mordemos Tiene una textura Extraordinaria Bueno Y aquí Tenemos lo que sería Nuestro salteado Nuestro wok Bueno Vamos a añadir Un poco de aceite Esto lo tenemos A una temperatura Muy alta Lo hemos tenido Un rato Digamos en seco Sin aceite Calentando Y ahora vamos a esperar Que el aceite Coja un poquito Más de temperatura Que hume un poco Porque para saltear Tiene que estar Nuestro aceite Y nuestra sartén Súper caliente Y con poca grasa No mucha grasa Mucho aceite no Lo primero que le voy a añadir Va a ser La cebolla Vemos que está a tope Está muy fuerte Y los ajetes Los wok Se suelen saltear Jugando con las paredes ¿Ves? Las paredes Es lo que calienta Sube arriba Calienta Y solemos jugar Con las paredes Dejamos un ratito Que coja otra vez Calor Y vamos salteando Así continuamente Vemos que tenemos ya Nuestro producto Que va cogiendo color Vemos que va cogiendo Un doradito Pues cuando vaya cogiendo Este producto dorado Le vamos a añadir ya Lo que son las setas Y vamos salteando Vamos dejando un ratito Como esto no es fuego Dejamos un ratito En la inducción Sarteamos Otro ratito Y salteamos Y se nos va a hacer Lo más rápido posible Bueno familia Mientras se va salteando esto Os voy a enseñar Un truquito Que tengo yo Para hacer el pescado O bien a la plancha O bien a una sartén Yo lo que hago Es cortar Un trozo de papel de horno Que más o menos Me ocupe La forma del pescado Donde ahora voy a coger Cuando esto esté calentito Lo voy a poner en el papel Voy a añadir un poco De aceite de oliva aquí Y pondremos el pescado Con la piel boca abajo Que es lo que va Que es lo que va A provocar esto Que no se nos despegue la piel A darle la huerta Que quede la piel Lo más correcta Y lo más natural posible Con un poquito de dorado Y el pescado queda al punto Esto lo hago yo Más que todo Para no perder la piel Para conservar La piel del pescado ¿Por qué queremos Conservar la piel del pescado? ¿Y por qué Un plato se monta O una tapa de pescado Se monta con la piel para arriba? Cuando el pescado es fresco O ya por ley Se suele poner Hay gusto para gustos colores ¿Vale? Yo la suelo poner siempre Y a mí me han enseñado Que la piel del pescado Tiene que ir para arriba En un plato Entonces quedaría así Se quedaría el pescado hecho Y la piel dorada Bueno familia Ya lo tenemos casi salteado Entonces cuando le echo yo Un poquito de sal Un pelín solo Y le vamos a meter Nuestras almejas Esto es un wok O un Sí, un wok Entre wok y sofrito Porque aquí no tenemos fuego Si tuviéramos fuego Sería más fuerte Pero vamos Que está saliendo muy bien Que un aspecto Está cogiendo lo doradito perfecto Y lo que vamos a añadir Le van a hacer Nuestras almejas Porque es un Digamos un Un wok De mar y montaña Añademos nuestras almejas Salteamos Y vamos a añadir Un poquito de soja Un pelín de soja Ahí Que dé un poco de sabor Un poco Entreasiático A nuestro wok Venga Ya tenemos Como he explicado antes Nuestro papel de horno El aceite Y ponemos a calentar Nada más que coja temperatura Le vamos a poner pescado Y verás que rápido Veréis que rápido Se hace El pescado ahí Esto ya está abriendo Pues vamos a esperar un poquitín Y terminamos el plato Aquí como podemos observar Ya están abriendo Nuestras almejas Están abriendo poquito a poco De una en una Se abren todas Porque son almejas frescas Que también nos hemos traído De allí De nuestro amigo Sagre Y esto nada más Que abran todas Tenemos esto listo Y aquí como está calentando En breve vamos a echar el pescado Bueno vamos a añadir Nuestro pescado ¿Vale? Ahí Que ocupe más o menos La parte del papel Y se va haciendo Poquito a poco Se nos va a quedar La piel crujiente Y El pescado tierno Aquí ya tenemos esto Vamos a cambiar de fuego Vamos a poner este Que necesita ahora más calor Y esto lo apagamos Y aquí se va diciendo Nuestro pescadito Esto lo tenemos listo Antes de darle la vuelta Sazonamos esta parte Un poquito de sal Y vamos a darle la vuelta Ya lo que es el papel No nos hace falta Porque lo queríamos Para que nuestro pescado No se pegara Lo único que vamos a hacer Es meter la espátula Añadir un poco más de aceite Un segundín Añadir un poco más de aceite En la parte baja Y Daríamos la vuelta A nuestro pescado Y como podemos ver La piel Queda crujiente Queda doradita Pero la tenemos que retocar Un poquito Porque por el centro Siempre nos cuesta Un pelín de más trabajo Que se nos haga Pero por lo menos La parte crítica Que es la de La de echarlo directamente A la sartén Con la piel No nos ha pasado nada Porque no se nos ha quedado pegada Vamos a dejar que termine Bueno, tenemos nuestro pescado ya hecho Está terminándose ahí un poquito Que le acabo de dar la vuelta Y lo que vamos a hacer Es la presentación De nuestro plato Vamos a coger un poco de almeja Un poquito de todo Si vemos que alguna no está abierta No la ponemos Como podemos ver Tiene un color Y una presentación muy bonita Ahora mismo Cuando estéis terminados Os va a gustar mucho más Vamos a poner Algunas almejitas más por aquí Ahí Y vamos a pasar Nuestro pescadito Podemos ver la pinta que tiene Yo siempre lo termino Con un chorroncito De aceite de oliva Y un poquito De sal en escama Que tenemos por aquí O bien sal O bien sal ahumada O bien sal con enebro Hay muchos tipos de sal Yo esta sal Es sal con especias Con enebro Voy a poner un poquito Y para terminar Le vamos a picar unos cebollinos Rápido Para darle un poquito más de color Un poquito más de sabor Y un poquito más de textura Yo creo que en esta cantidad Está perfecta Y Vamos a terminar nuestro plato Es un mar y montaña Porque ahora estamos Un tiempo de seta Y tiene su pescadito Y tiene su Y tiene su almejita Y ahí va nuestro WoW de almeja Y seta Con bocinegro Música Música Bueno familia, ya tenemos terminado nuestro primer plato y nuestro segundo plato, os explico más o menos lo que hemos hecho, hemos limpiado nuestro pargo y con este plato frío lo que hemos hecho es un ceviche peruano y le hemos metido un poquito de cítrico, esta buena temporada le hemos metido también granada, pomelo, lleva su cebolla, lleva su pargo, lleva un poquito de huevas, cilantro, limón y sal y un poquito de pimienta y un poquito de chile y aquí lo que tenemos es un segundo plato, también lo podemos poner de primero pero en este caso sería un segundo plato, con el lomo del pargo, la parte baja de la cola, unas almejitas de carril, seta shiitake, champiñón, ajete tierno y cebolla también morada, le hemos echado un poquito de soja, sal, aceite y no necesita más nada, aquí veis la pinta de estos dos platos que hemos hecho esta semanita. Bueno pues agradecemos este programa, vamos a dar las gracias a la pescadería Usagra, a mi amigo José y dar las gracias a la Menejería de Comercial Maraciense que siempre nos brinda su cocina, nos da su cocina, nos apoya y podemos encontrar aquí cualquier cosa. Bueno familia, nos despedimos la semana que viene con otro programa de Cocina Bohemia, muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!